Y desde la capital flora, para todos ustedes, sus amigos, de Son Latino, de Cualecuá Hey, ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano Se levantan las manos, haciendo movimientos Sensual Hey, ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano Se levantan las manos, haciendo movimientos Sensual Y como se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Como se mata el gusano, se levantan las manos, haciendo movimientos Sensual Hey, ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano, se mata así, 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 así ¡Muere, gusano, muere! ¡Muere, gusano, muere! ¡Muere, gusano, muere! ¡Muere, gusano, muere! Taca, 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 t Cusano muere, muere cusano muere, muere cusano muere